Bienvenidos, este video es acerca de límites, aprendiendo a crear límites sanos. Obviamente cuando hablamos de límites en este contexto de Faith Walking, no nos referimos a límites de propiedad o de terrenos, sino más bien a límites de responsabilidad emocional. Es importante reconocer que de alguna manera tenemos que tener cierto contexto para saber hasta dónde llega nuestra responsabilidad y dónde empieza la responsabilidad de otros. Y queremos hablar acerca de eso, creando límites sanos, límites emocionales. Dos cosas que es tal vez importante recordar antes de hablar de los límites. La primera es que no estamos hablando o buscando diferenciarnos o aprender acerca de límites simplemente porque este es un concepto psicológico interesante. Si no, realmente lo que estamos haciendo es tratando de aprender a amar mejor. Tratando de aprender a dejar que el amor de Dios en nosotros fluya, y fluya solamente en nosotros, para nosotros, en lo que se refiere a recibir, sino que también fluya desde nosotros, de Dios a través de nosotros para los demás. El libro de la primera carta de Timoteo dice que el propósito de esta instrucción es el amor. Es el amor. El amor que proviene de una fe sincera, de un corazón puro, de una conciencia limpia. Así que eso es lo que estamos buscando. Creemos que el aprender a crear límites sanos en contexto emocional, en el contexto de diferenciación personal, nos ayuda a crecer en nuestra integridad y en nuestra madurez emocional. Y yo pienso que cuando hablo de madurez emocional realmente estoy hablando de amor. Realmente me ayuda, tener límites sanos me ayuda a saber amar mejor. Amar a Dios en Dios, amar a Dios en mí mismo y amar a Dios en los demás. Y por qué no, amar a Dios en el mundo, ¿verdad? Que Dios amó al mundo. Así que bueno, de eso se trata, ¿verdad? Lo primero tal vez es reconocer eso. Y lo segundo pues es pensar que estos límites son parte de nuestro desarrollo emocional, de nuestra madurez, tenemos ciertos límites que es necesario reconocer en nosotros y en los demás. La mayor parte de nosotros no practicamos esto lo suficiente. La práctica de crear límites sanos y mantener límites sanos no es una práctica que practiquemos con frecuencia. Normalmente nos encontramos sintiéndonos responsables de cómo se sienten los demás, por ejemplo, ¿verdad? Tomando la responsabilidad emocional de los demás y pensando en que nosotros somos responsables por cómo ellos se sienten. O viceversa, ¿verdad? Estamos dejando a los demás, si cabe, invadir nuestros límites y haciendo a los demás responsables de cómo nos sentimos, ¿verdad? Y pensando, pues, o dejando que los demás simplemente vengan y alteren todas estas emociones y estas circunstancias que tenemos. Esto es difícil de ver y de practicar. Todos tenemos una primera formación relacionada a los límites y hemos aprendido a mantener límites o no mantener límites sanos en el contexto de nuestra primera formación, de nuestra familia. Me gusta mucho la definición, la doctora Brené Brown aquí en Houston determina un concepto útil acerca de los límites y simplemente dice que un límite es simplemente determinar lo que está bien, lo que es aceptable y lo que no es aceptable conmigo, ¿verdad? Lo que voy a permitir y lo que no voy a permitir. Y creo que es así, ¿verdad? Muchas veces yo permito cosas que no están bien conmigo. Permito que los demás hagan cosas, digan cosas, se involucren en cosas que realmente no están bien conmigo. Preferiría en las que no se involucren. Y por otro lado, viceversa, ¿verdad? Estoy metiéndome yo en los lugares, en los asuntos de otras personas, tomando sus emociones, sintiéndome responsable de cómo se sienten, de cómo piensan. Así que esto no es necesariamente útil, ¿verdad? Esto no refleja amor y madurez. Muchas veces estoy yo asumiendo, ¿verdad? Que las demás personas están de una manera tratando de invadir mis límites, ¿verdad? A veces creo esa historia o genero ese significado. ¿Cómo es posible que los demás siempre escojan hacer esto? ¿Cómo es posible que esta persona, este familiar, este amigo, mi jefe, mi amigo o quien sea, siempre quiera hacer esto conmigo? Es decir, tengo, asumo el hecho, creo la historia de que esa persona está contra mí y de que lo que quiere hacer es algo que quiere hacer, ¿verdad? Se levanta todas las mañanas pensando en cómo molestarme. Y la verdad es que esa es una historia. No sé en qué casos eso pueda ser verdad y tal vez existen casos en los que pueda ser verdad, pero en mi experiencia, en mis relaciones, eso es más la historia que yo he creado que realmente lo que está sucediendo. Entonces, yo tengo que aprender a quitarme ese significado. Tengo que aprender a trabajar, a enfrentar ese significado para poder reemplazarlo con la verdad. Pero no puedo hacerlo si no logro definirme, si no logro establecer cuáles son los límites, cuáles son las cosas que están bien conmigo y cuáles son las cosas que no están bien conmigo, ¿verdad? Lo voy a decir de otra manera. Mi capacidad de poder tomar una actitud de generosidad, y esto también viene de la doctora René Brown, de generosidad que me permita a mí asumir lo mejor de las demás personas. Mi capacidad de hacer eso depende de la claridad y de la capacidad que tenga de tener límites sanos, de establecer lo que está bien y lo que no está bien, lo que permito que suceda y lo que no permito, lo que es mi responsabilidad emocional y lo que no es mi responsabilidad emocional. ¿Qué tal si la mayor parte de personas, la mayoría de nosotros, estamos tratando de hacer lo que mejor podemos, ¿verdad? ¿Qué tal si realmente lo que pasa es que no sabemos bien cómo manejarnos, establecer, crear y mantener límites sanos? Así que de eso se trata esta clase. Hay un contenido bastante útil en la lectura de esta sesión, ¿verdad? Yo simplemente quiero dejar esa idea y contar una historia. Y la idea es esa. ¿Qué límites tengo que tener? ¿Qué límites son los que debo desarrollar, crear, establecer en mi propia vida, de mi responsabilidad, que me permitan saber hasta dónde llego yo, ¿verdad? Y en dónde esto ya no es mi responsabilidad. Y tengo que aprender a decir no de una manera o de otra. Simplemente esa no es mi responsabilidad. No soy responsable porque Julie sea feliz. Hago todo lo posible, pero la última responsabilidad de su felicidad no está en mis manos. O no puedo demandar que Julie sea de la manera en la que yo quiero que sea para que yo sea feliz. No la puedo hacer a ella responsable de mi felicidad. Existe un límite en donde yo sé cuál es mi responsabilidad, hasta dónde puedo ser responsable y cuál es su responsabilidad y dónde ella empieza a ser responsable. Y cada vez que yo tomo responsabilidad por lo que no es mío, estoy invadiendo sus límites. Eso no es útil. Y cada vez que la hago responsable porque lo que no es de ella, estoy realmente invadiendo mis límites también. Así que de eso se trata. ¿Qué límites tengo que tener en mi vida para tener este centro en el que Cristo humilde, esperanza de gloria, en el que yo puedo realmente con un corazón generoso asumir lo mejor de las demás personas? Y los límites son complicados. Existe material, tienen tarea que es útil. Yo quiero simplemente contar una historia que puede ser útil en este proceso de entender los límites. Yo me defino a mí mismo como un introvertido, ¿verdad? Necesito mi espacio, necesito mi espacio a solas. Y me encanta el trabajo que hago, porque es un trabajo con gente, es un trabajo profundo. Pero hay un momento en el que yo necesito separarme. Necesito mi espacio, necesito estar solo, necesito desconectarme, no hablar con nadie. Y las personas que me conocen de cerca al menos lo saben. Y en su amor han aprendido a darme ese espacio. Así que uno de los retos que suelo tener a veces cuando viajo es que voy a un lugar en el que no es mi lugar habitual. Voy, viajo a algún lugar a facilitar un retiro y tengo que enfrentar dónde estar, dónde voy a llegar. He tenido muchas experiencias. La mayor parte de las experiencias han sido buenas. Pero una de las preguntas que tengo cuando viajo es ¿voy a tener mi espacio? Voy a tener, especialmente en el contexto de un retiro, voy a tener espacio para irme y estar solo y simplemente descansar, recargarme en esta introversión que es parte un poco de quién soy, ¿verdad? Para tener la fuerza de poder conectarme con los demás. Eso es difícil hacerlo cuando uno no sabe dónde va a llegar, ¿verdad? Dónde va a pasar la noche exactamente. Así que últimamente o hace poco en un viaje, pues yo quería establecer los límites, ¿verdad? El límite de decir, bueno, necesito este espacio, esto es lo que yo necesito y todo eso está muy bien. Incluso me atrevo a decir que el decir eso, de alguna manera me ayuda mucho, porque me ayuda a enfrentar mi deseo de complacer a los demás, ¿verdad? Creo que al final del día también soy un sobrefuncionador, ¿verdad? Y quiero tomar responsabilidades por cosas que no son mías y tratar de complacer a la gente. Así que el tener la conversación de decir, esto es lo que necesito, fue útil para mí. Así que hablaba con la persona que estaba organizando este evento y pues empezaba a preguntar, ¿no? Bueno, ¿cuál es el plan? ¿A dónde pensaban alojarme? Y lo que quería era simplemente decir, pues yo voy a pagar un hotel, ¿verdad? Prefiero pagar un hotel, prefiero pagarlo en mi bolsillo para poder asegurar ese espacio, porque ese es mi límite. Eso es lo aceptable para mí. Buen trabajo estableciendo el límite, buen trabajo empezando a conversar y tener esa conversación con la persona. Ahora, esto es lo interesante. Aquí viene la paradoja de los límites. Espero que esta historia no confunda los límites, pero mientras hablaba con esta persona, algo en mí, ¿verdad? Me hacía claramente sentir que lo que estaba haciendo es que estaba quitando algo importante del contexto de esa relación y el contexto del amor que yo quería fomentar en esa relación, simple y llanamente. Estaba consciente de que el decir quiero ir a un hotel estaba causando cierto dolor, ¿verdad? Lo puedo definir de esa manera en la persona, ¿verdad? La persona me estaba invitando a estar en su casa, pues a pesar de cualquier circunstancia, no conocía su casa, pues no era el límite que yo había establecido, ¿verdad? Pero sabía y sentía dentro de mí que yo estaba quitando algo que era importante, ¿verdad? Desde este momento en el que los límites se convierten en algo vivo y algo dinámico, ¿verdad? Sabía que eso que me estaba hablando no era el Marcos pequeño, ¿verdad? No era el Marcos egoísta, no era el Marcos que quería, simplemente su voluntad, sino que era algo más. Me atrevo a decir que era el Marcos de Cristo, ¿verdad? Que estaba diciendo, Marcos, ten cuidado, pon atención. Tal vez lo que estás haciendo aquí es estar excediendo un poco esta idea de los límites. Así que, bueno, decidí simplemente honrar a Cristo en mí, honrar esa autoridad interna y decir, ok, sí, vamos a dejar la idea del hotel aparte, te agradezco por recibirme y voy a ir para allá. Y bueno, pues lo hice un poco confiando, ¿verdad? En esa fe, siendo consciente de mi límite y siendo también consciente de la elección libre que hice en ese momento para no cumplir mi límite. Y la hice con la razón de esta intuición de que esto era importante. No puedo, tal vez, expresar cuán importante fue para mí llegar y estar en la casa de esta persona. No fue importante solamente para esta persona, no se trata de eso. Creo que Dios habló a mi corazón de una manera muy, muy, muy especial en las diferentes circunstancias alrededor de mi estancia en esa casa. Dios me habló de muchas cosas. Dios me habló a través de la conversación con su familia, de la conversación con sus hijos, con su esposa. Dios me habló muchísimo al sentarme en la mesa y comer con ellos. Dios me habló de muchas cosas muy importantes que están, aún, esto es fresco, siendo una realidad en mi vida y me están llevando a la presencia de Dios, a considerar modelos mentales, a considerar mis propias posiciones, en ciertas cosas y nada de esto hubiera sucedido. Nada de esto hubiera sucedido si no hubiera tenido la capacidad de reconocer que el contexto de amor requería que yo revisase la realidad de ese límite. Así que, esa es mi historia. Los límites son importantes y tenemos que determinarlos. Solamente cuando los podemos determinar y practicar claramente, adquirimos, por la gracia de Dios, la capacidad de saber y escuchar con esa voz que viene del Espíritu de nosotros, escuchar cuándo esos límites a veces pueden ser cambiados, como una elección de amor. En nuestro material hablamos de que no hay límites sanos si no existen un contexto de amor, un contexto de libertad y un contexto de responsabilidad. Esta historia, probablemente, es una historia de amor en la que la libertad cedió un poco a esta idea de amar, ¿verdad? Así que eso es importante. No existe un límite adecuado si no existe también un contexto de amor. Y me atrevo a decir lo contrario. Con esto termino. Tampoco existe amor verdadero. Tampoco puedo amar con honestidad, con vulnerabilidad, con madurez, si no existe un límite claro. Un límite en donde yo sé dónde empiezo yo y dónde termino yo. No existe vulnerabilidad verdadera si no existe un límite, ¿verdad? Porque no se trata simplemente de abrir nuestro pecho. Siempre digo, compártase. Tengo que aprender a compartirme sin hacer violencia a mí mismo, sin deshonrar la persona que Dios creó en mí. Y eso, a eso me refiero. Existe un límite. Y a fin y a cabo, existe un límite y Dios me ha dado autoridad para establecer ese límite. Muchas veces queremos amar y nos entregamos a amar sin límites. Y algunos de nosotros hemos descubierto cuán difícil es eso. Me debo decir que no es amor verdadero, no es amor maduro. Y no hay juicio ni condenación, pero ¿cómo funciona? ¿Verdad? Es sostenible, es posible. Cristo lo dice, ¿verdad? El Padre me ama porque yo entrego mi vida. ¿Verdad? Y Dios, el Padre, me ha dado la autoridad para entregarla. Y no lo hago porque nadie me obliga. Lo hago porque yo quiero. Lo hago porque tengo la autoridad que el Padre me ha dado para hacerlo. Y cuando entrego mi vida, el Padre tiene la autoridad para devolverme. En esas palabras, creo que se concentra la esencia, lo que tratamos de comunicar acerca de los límites. Así que, buena suerte y buen esfuerzo, buena práctica tratando de establecer y mantener límites saludables. Gracias.